Como usted lo sabe, sigue arrasando con sus espectaculares novelas y una de las más vistas y por lo tanto favoritas de ustedes, el público, es Sin Senos No Hay Paraíso. Son muchos los actores que participan en el proyecto y hoy en Levántate comenzamos con una serie de reportajes en las que ustedes conocerán más a fondo a cada uno de esos artistas que son la cara detrás del personaje. Caterincia Choque, Doña Hilda, está con nosotros hoy. Caterincia Choque es Hilda en la novela de Telemundo, Sin Senos No Hay Paraíso, un personaje que ha ido evolucionando con el pasar de los capítulos, pero que a su vez tiene un grado de complejidad a nivel emocional. Es de esas mujeres que son como son y así la vida les haga muchas cosas, no es que cambie radicalmente. Es una mujer muy básica y era difícil como no ser, no traicionar el personaje, no traicionar lo que el libretista había escrito o transcribió de la vida real. Yo soy mucho más como apasionada en las cosas y mi carácter es más fuerte, entonces o sea, ¿cómo hago para decir esto que no se me salga otra cosa? Creo que logré que la gente creyera que me viera como una señora, ay, como es de bomba, que creyeran eso, que vieron que se creyeran conmigo. Pero más allá de sus logros con el personaje, hubo algo más difícil, el reto de trabajar con el director de la novela, su esposo Miguel Baroni. Aprender a conocer a mi esposo como director, que es espectacular, lo admiro. Él también aprender a saber ese límite entre el amor y el respeto de esposa y en el sed, entonces como que los dos conociéndonos y era mucho más duro conmigo que con los demás y yo era más sensible, obviamente. Una situación por la cual Katherine no se tuvo que preocupar en esta telenovela, lo fue por su cuerpo. Ahorita yo estoy tranquila, normal, no necesito estar en otras novelas que he hecho, entonces estoy sin ropa encima de la mesa, corriendo a la ventana, encima del muchacho, del otro, del señor, del primo, del vecino, del tío. En esta no, en esta estoy como tranquilita y a veces yo creo que el cuerpo también agradece como dejarlo descansar un poquito y después hace uno un poco y ya otra vez como que sale todo el músculo que está, todo eso. Un secreto bien guardado de esta fabulosa actriz. Aunque más allá de un físico espectacular, la actriz espera haber dejado un mensaje positivo con esta actuación. No sé, no vale la pena a veces meterse en cosas tan banales y caer como tan bajo por tener una bolsa divina, los zapatos, no vale la pena, no vale la pena. Hay cosas que de verdad quedan, perduran y lo hacen a una vez. Talentosísima, guapísima, ya estuvo con nosotros de invitada, como no, mi queridísima Katherine Shechokia.